Muy buenos días, buenos días, oyes Mucha calma para pensar, trata de ser mi amor Quiero a vida se entregar, sí, como yo decía Mucha calma para pensar, trata de ser mi amor Quiero a vida se entregar, sí, como yo decía Quiero a vida, sí, como yo decía Quiero a vida, sí, como yo decía Quiero a vida, sí, como yo decía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!